El día es aprovechado por muchos para cumplir con la matriculación vehicular. Así es, hay largas filas de carros en el exterior de las dependencias de matriculación en el norte de Guayaquil. Algunos conductores durmieron en el lugar para poder tomar los primeros turnos. Y es que el plazo para cumplir con este requisito está por vencer. Marta Esteazo hizo un recorrido y nos tiene el siguiente informe. Las consecuencias por dejar el trámite de matriculación a última hora se ven reflejadas en estas imágenes. Hubo quienes pernotaron para poder conseguir que su vehículo sea revisado. Y el panorama se empeoró con el transcurso de las horas. Largas filas de automotores se evidenciaban en los exteriores de la dependencia de matriculación. Las excusas no faltaron. Algunos decían que esperaban cobrar el décimo tercer sueldo y otros admitían que se descuidaron. En diciembre es un dinero que se espera para poder hacer estos tipos de trámites. Trabajar está demasiado ocupado, ahora no puede venir demasiado ocupado. También hubo malestar en algunos conductores, como es el caso de Wellington García, quien permaneció casi cuatro horas en las instalaciones y su vehículo no pasó la revisión. Detectaron una falla eléctrica en su carro. ¿Cuál fue la falla? Fue el trompo del stop y por eso fue el problema con las luces. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, desde enero hasta el 27 de diciembre de 2012, se han matriculado 380.500 vehículos. Todavía faltan 5.500. Aquellos conductores que no alcancen a matricular sus vehículos hasta mañana no podrán salir de la ciudad. Y si lo hacen, corren el riesgo de que el... Así lo señala el director de matriculación, Luis Torres. Para venir a matricular, primero haber pagado la matrícula en el banco. Segundo, traer los originales de matrícula y del SOAT. Sin originales no se puede hacer ningún tipo de trámite. Traer una copia del SOAT, el SOAT debe estar vigente. Recuerde que a partir del 7 de enero podrá matricular su carro, pero deberá pagar una multa de 75 dólares por no presentarse en el mes que le correspondía.